Hola, soy Jomi Martínez, maestro de Educación Especial. En esta ocasión vengo a invitarles a la exposición individual de mi alumno Isaac Torres Cisnero, en el cual a partir de una reinterpretación de obras como artistas como Miguel Ángel, El Greco, Tiziano, viene proponiendo esta exposición pictórica. El taller de Educación Especial se basa a partir de un perfil de alumnos, en el cual a partir de diferentes discapacidades, yo como maestro voy un poco enfocando varios proyectos, dependiendo, como lo acabo de mencionar, su perfil. Y en esta ocasión, el proceso en el que trabajamos con Isaac, fue que a partir de varios libros de artistas, tanto clásicos como contemporáneos, el alumno tuvo que hacer una selección de obras, a partir de ahí, él las volvió a reinterpretar. La invitación queda abierta a partir del 5 de febrero a las 7.30 pm, en el Centro de Difusión Raúl Gamboa. Los esperamos.